Suprema, Suprema, Lille, 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 esa, esa que es pechuga, y una frita, no, con puré, con puré, con una ensalada rusa, bueno, a veces voy a comer puré con Suprema Lille, Lille, que es eso, que es eso, pechuga, a ver, yo voy a comer sopita de vegetales, y, ¿qué? merluza, pescado, filé de merluza con puré, ya la encargué, ya la encargué, ya la encargué, afuera, bueno, en el libre, sí, pero en otro lugar, no, me parece un morro, que se pongan a fumar cuando uno está comiendo, la otra noche que tenés que llegan, yo estaba en la puerta esperando a ustedes, y a uno nos sacaron afuera a fumar, es verdad, recuerdo que lo comentó, fue, acordó, me hacía un furio, se fue muy mucho, se fue muy mucho y se fue adentro, se ve que habría chicos, no saben, Florencia fuma y cuando estábamos juntas, ella se va para afuera, si lloviera, tronara, hiciera 150 grados de calor, se iba por fuera. ¿Sos la única de todas las rubias ahí que no fuman? No, mis amigas no fuman, Verónica no fuman, Laurita y Silvia no fuman, pero poquito. ¿Las flores la única? Flor, parece una chimenea. ¿Qué más? Sí, fuman con él, con tu mamá, con tu papá y los tres, ahí echando humo, y yo, ahogada, abajo de la sábana. No empiezo en invierno, no no pueden abrir la ventana. ¿Qué tiene para replicar? Parole, 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 parole. ¿En qué terminás la descripción? Nada, mi palabra en ese es oído sordo. Yo estaba fumando y me dijo, comemos mucho, no, no te voy a dar cigarrillo, sí, convidame, pero no, porque me podías sentir mal porque volviste a agarrar, fue mucho tiempo por mí. No, sí, convidame, convidame. ¿Vos te fumabas? Dice, si no te fumo, bueno, la cosa que me dijo, me das o te saco, elegí, le tuve que dar. ¿Me viste? Sí. ¿Y fumé? Sí. ¿Todo el cigarrillo? Después me pidió otro. Dos me incitó a que fumé. No, no, eso no lo creo. Mira, yo no te quito. Es más, yo te pregunté, ¿te molestas que fumé? No te quites, no. Yo no le iba a preguntar. Dos. Tres por acá. El año que viene, ¿hoy qué día es? ¿Qué día es? Seis. Seis de agosto del 2008. Seis de agosto del 2009, acá mi sobrina me prometió que ya no va a fumar. Bueno, estamos acá. Puede ser que antes de esa fecha deje, pero en esa fecha ya no tiene que fumar más. Bueno, vamos a estar acá, ¿no? Me lo prometió. Va a estar Sergio. Acá, en la cantina del tío. Con su familia, va a estar Selva. En la fonda del tío. Mostrá. Bueno, voy a dejar el cigarrillo. ¿Palabra? Palabra, palabra porque se lo prometí a mí. ¿Estás en serio? Sí, Roy, porque Natalia me convidó. Yo no te convidé nada. ¿Cómo que no? No, yo no te saqué un cigarro. Vos me lo convidás. Vos casi me van a buscar. Vos lo pidió. Vos lo pidió. Yo te lo di. ¿Usted lo pidió? No, no, no. Como ella pidió nieve, ahí tuvo nieve. Exacto. Le vamos a despedir con nieve. Ajá. ¿Sí? ¿Le hacemos una guerrita? Bueno. No, porque tengo que viajar y me voy a cojar todas las zapatillas. No nos importa a nosotras, joder. Ya tengo a tu casa. Ya guardé todo. Así que no hagan eso porque no... ¿Qué nos importa? Vamos a ver cómo termina. No, en serio. No, estás àculpa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.